El fútbol italiano les ha visto crecer, golear y ya su hijo ha cumplido una promesa que le hizo a su padre cuando apenas comenzaba a hablar. Los Chiesa a escena. Enrico Chiesa nació en 1970 en Génova, desempeñó toda su carrera en el fútbol italiano, jugó en un total de 11 equipos diferentes y alcanzó la cifra de 380 partidos en la Serie A. Por ejemplo, vistió la camiseta de la Sampdoria en tres ocasiones donde se dio a conocer y debutó como profesional allí en 1988 y además pasó de jugar de la Serie A a la Serie C. Teramo, Calcio, Chieti o Módena fueron algunos de sus equipos y otros de mayor rango también fueron la Lazio, el Siena, Parma o Fiorentina. A Chiesa se le reconoce por su habilidad, su velocidad, el regate, los goles y por formar parte del ataque con compañeros de alto nivel como por ejemplo Roberto Mancini de la Fiorentina o Hernán Crespo. Fue en el Parma con este último con Hernán cuando empezó a hacerse notar de verdad a nivel top y en el Parma en la temporada 98-99 conquistó la Copa de la UEFA y la Copa Italiana. Sus buenos números hacen que en la temporada 1999 la Fiorentina pague 10 millones de euros por Chiesa y pase a tener como compañeros por ejemplo a Batistuta o Miljatovic. La primera temporada en el equipo Viola no fue de las mejores pero ya en el segundo año se había marchado Batistuta y entonces Chiesa se convierte en el principal goleador del equipo con 22 tantos en 30 partidos. Lazio, Siena o Fligine fueron sus últimos equipos y se retiró ya en el año 2010. Por supuesto estas buenas marcas goleadoras le llevaron también a jugar con la selección italiana más de 20 partidos y participó en la Eurocopa de 1996 y el Mundial de 1998. Enrico Chiesa tuvo un hijo Federico Chiesa que nació también en Génova en 1997 y que de momento está brillando y siendo una de las sensaciones en uno de los equipos en los que también brilló su padre que no es otro que la Fiorentina. Federico Chiesa debutó con este equipo en la Serie A en la temporada 2016-2017 y se ha convertido en una de las promesas del fútbol europeo e italiano también. A sus 22 años el extremo posee parecidas cualidades a las de su padre y ya ha jugado más de 100 partidos con la camiseta de la Fiorentina sumando además 17 tantos. También ha participado por supuesto con la selección italiana, con la absoluta y también con la sub-21 donde estuvo en dos Eurocopas, la del año 2017 y la del año 2019. Para terminar recordamos una anécdota que tiene que ver con esa promesa que le hizo su hijo al padre. Cuando Enrico todavía goleaba con la Fiorentina, su hijo Federico le prometió que algún día él marcaría los goles que su padre ya no podría hacer con la camiseta viola. Años después Federico ya ha cumplido esa promesa que le hizo a su padre y tras tres años al máximo nivel son varios los equipos que han preguntado por él. Ahora de momento está disfrutando en la Fiorentina pero está por ver si continúa como su padre en el fútbol italiano o pronto deja la Serie A.